Sí, es cierto que estamos asistiendo en los últimos días a un debate. Es realmente un debate bastante absurdo, de todo hay que decirlo. Un debate que además no es un debate espontáneo, no es un debate que haya salido espontáneamente, sino que lo introduce de manera interesada el equipo de Gobierno de Podemos. Un debate que además no va a ir a ningún lado. Es un debate completamente absurdo y ahora explicaré por qué. Pero antes hay que recordar a las dos posturas, es cierto que se han provocado posturas a favor y en contra, hay que recordar a las dos posturas que el ayuntamiento, y lo digo con conocimiento de causa, como antiguo concejal de fiesta, el ayuntamiento no tiene competencias para cambiar las fechas del carnaval. Y es así de simple. Y esto es así por dos motivos, dos motivos principales. El primero es que el carnaval es universal, como tal. Es decir, el carnaval de Cádiz forma parte de los carnavales del mundo y es una fiesta universal. Y aunque todos nos pusiéramos de acuerdo para cambiar las fechas del carnaval, pues no podríamos hacerlo. Es decir, el carnaval de Cádiz no es la feria del puerto, la feria de Jerez, donde puedes mover una semana arriba o una semana abajo a moldarte una fecha. En este caso el carnaval es universal y no se puede cambiar la fecha, igual que no podemos cambiar la fecha de la Navidad, del verano o de la Semana Santa. El carnaval es el que es. Y este motivo es lógico. Pero además hay otro que no está saliendo y que es igual de importante. Y es que el carnaval de Cádiz, el ayuntamiento de Cádiz, no organiza el carnaval de Cádiz. El carnaval de Cádiz es una fiesta por su propia naturaleza, una fiesta libre, es una fiesta del pueblo, una fiesta espontánea, que surge de manera espontánea y que no organiza ninguna administración en concreto. El ayuntamiento de Cádiz lo que hace es impulsar económicamente el carnaval de Cádiz y al mismo tiempo organiza una serie de actos oficiales dentro del carnaval. Por tanto, no tiene esa competencia para modificar una fecha del carnaval en una fiesta que no organiza. Lo que sí organiza el ayuntamiento de Cádiz es el concurso oficial de agrupaciones, pero no el carnaval en la calle. Por tanto, desde este punto de vista, el debate es absurdo toda vez que no es posible cambiar esa ficha. Pero ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? Sí puede hacer varias cosas. Una de ellas es crear una fiesta nueva alrededor del 28 de febrero. Puede hacerlo perfectamente, pero en cualquier caso no sería carnaval. Le puede llamar como quiera. Le puede llamar nuevo carnaval, fiestas folclóricas o como quiera, pero en cualquier caso no sería el carnaval. Y puede trasladar allí tanto ese impulso económico, el que hablaba antes, como los actos oficiales. Pero el carnaval de Cádiz seguirá asistiendo. El carnaval de Cádiz seguirá asistiendo en sus fechas y habrá otra fiesta nueva. Algunos lo están comparando incluso con las fiestas típicas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, el ayuntamiento de Cádiz no va a poder nunca prohibir el carnaval, porque estamos en una democracia, en las fiestas típicas, estamos en una dictadura y, por tanto, se prohibió el carnaval y se crearon las fiestas típicas. Actualmente no sería posible. Tendríamos el carnaval de siempre y tendríamos esta fiesta nueva. Por tanto, sería completamente absurdo llegar a ese extremo. Y otra cosa que sí puede hacer el ayuntamiento de Cádiz es modificar la fecha del concurso oficial de agrupaciones. Efectivamente, lo organizan ellos, lo organiza el ayuntamiento de Cádiz, y, por tanto, puede poner una fecha fija para el concurso oficial de agrupaciones, sin ningún problema, independientemente de la fecha del carnaval. Yo creo que técnicamente es complejo, pero es posible. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que este debate no lleva a ningún lado. Y lo único que pido es que, si realmente se va a crear una fiesta nueva alrededor del 28 de febrero, con un motivo puramente económico, yo lo único que pido es que se respete al carnaval de Cádiz. Una fiesta que recordemos que es un carnaval de los más importantes del mundo, que estamos declarados como fiesta de interés turístico internacional, y que somos, además, candidata a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, candidatura que, lógicamente, quedaría muy menos cavada o perderíamos en caso de que se apoyase a esa otra fiesta. Por tanto, yo creo que es absolutamente absurdo este debate y no nos lleva a ninguna parte. Es que lo que pasa es que las consultas ciudadanas de Podemos, yo ya sé lo que son, al final son consultas a sus círculos, a su gente, no nos lleva a ninguna parte. Además, no es la primera vez. Ya se habló de una consulta ciudadana con las barbacoas, con las ninfas, y al final no hemos llegado nunca a ninguna consulta ciudadana. Yo no sé de qué hablan, porque al final lo único que pretenden es llevarlo a su terreno y sacar la postura que ellos quieren. Yo creo que, evidentemente, en quien reside la soberanía, en quienes representan a los ciudadanos, es el Pleno del Ayuntamiento. Este debate, en cualquier caso, se debería llevar al Pleno, pero, como ya digo que es un debate absurdo, no tiene mucho sentido llevar a ningún lado, toda vez que ya digo que la fecha del Carnaval no es posible variarla por la propia naturaleza del propio Carnaval. ¡Gracias!